A los de San Juan, a los de Mendoza, a los de Buenos Aires, un saludo sanjuanino. A los amigos de los Centros de Jubilados y Uniones Vecinales, con los que estamos en contacto y con los que seguimos trabajando. A los amigos del programa La Voz del Jubilado, de Radio FMQ, de Quilmes, Buenos Aires. También nuestro saludo, que recibimos el programa de los sábados, que ellos transmiten con los mismos temas que trabajamos nosotros durante la semana acá. Y, por supuesto, a nuestros auspiciantes, agradeciéndoles el apoyo que nos dan con su contribución de todos los meses, para que nosotros hagamos un aporte a la radio. Bueno, el programa Reforma Jubilatoria, se trata justamente de eso. Vamos a recordar, sobre todo hoy, vamos a poner énfasis en el tema de la reforma jubilatoria, en la necesidad imperiosa, urgente, de una reforma profunda y total del sistema jubilatorio, dado que cada vez el sistema actual está mostrando más falencias, más dificultades para atender las necesidades de los jubilados. Bueno, hace rato que, salvo unos pocos privilegiados, que obtienen una jubilación, más o menos, con las que pueden paliar las inclemencias del tiempo económico que estamos viviendo. La mayoría de jubilados y pensionados de nuestro país y de nuestra provincia están por debajo de los límites de la pobreza y ya muchos en la indigencia. Entonces, eso está mostrando claramente que el sistema jubilatorio actual no funciona, está cada vez en peores condiciones. Y nos pasa a nosotros y está pasando en todo el mundo. Bueno, yo hace rato que no tengo noticias de Francia, pero en Francia la gente salió a la calle muy indignada, incluso le prendieron fuego hasta una municipalidad. Sí, sí, Francia no. Continúa justamente también con el mismo problema porque, bueno, la reforma no es el tema. En realidad que se saquen esos dos años, se agreguen, mejor dicho, que agreguen esos dos años, no viene tan ahí, no es la raíz eso del problema. El problema está en que se unifica todo. Prácticamente el régimen, como tenemos acá camioneros, tenemos panaderos, que están... Regímenes especiales. Especiales, justamente. Bueno, lo que hace Macron es unificarlo. Entonces, ahí es donde se le va a venir el problema. Hay muchos perjudicados. Pero además hay que tener en cuenta que en Francia, porque uno dice, bueno, unifica, extiende la edad jubilatoria a dos años, de 62 a 64. A 64, sí. Y nosotros decimos, bueno, si nosotros tenemos 65, no es tanto el problema. Pero es que en Francia, para jubilarte, tenés que tener 40 años de aporte. Exactamente. No es lo mismo que acá. Entonces, alguien que aportó durante 40 años, y ojo que en Francia no hay moratorias, todo el mundo aportó los 40 años. Aporta, sí, sí, sí. Aporta sí o sí, no. Entonces, que les tiendan encima la edad jubilatoria, más vale que los indignos. Bueno, en Italia también ha habido una reacción importante. Este problema mundial, nosotros lo tenemos agravado. Y se va a seguir agravando, porque los factores que dificultan el funcionamiento del sistema están intensificándose. Por ejemplo, el tema del envejecimiento poblacional. Envejecimiento poblacional significa que la cantidad de ancianos o de mayores, de adultos mayores, en relación a los jóvenes que producen y aportan al sistema jubilatorio, la cantidad de ancianos es cada vez mayor. Es decir, la relación es que se va achicando la caja y agrandando el agujero por donde tiene que salir la plata. Exactamente. Y eso está pasando en todas las sociedades modernas, excepto las que tienen economías más atrasadas. Ahí todavía los jóvenes, o sea, la cantidad de nacimientos supera la cantidad de fallecimientos o la cantidad de envejecimientos. Pero en nuestro país ya el envejecimiento es un fenómeno que está creciendo. Es decir, hay cada vez más adultos mayores y menos jóvenes que puedan producir y aportar para sostener a esa población. Hay más pasivos en este momento que activos, justamente. Exacto. Eso es el problema más grande que estamos teniendo. Y, bueno, una de las soluciones es el proyecto de Amara. Es una que, yo lo estaba analizando lo que Macron hizo en realidad. Bueno, es interesante en el punto de vista que él dice, bueno, hay una jubilación para todo, pero esto unifiquemos. Bueno, que es lo que acá en la Argentina todavía no se ha tratado. Acá tenemos un régimen distinto y, bueno, y eso es lo que hasta el momento, cuando llegue la oportunidad de que tengamos que tratar este tema, ya por lo menos vamos a tener la experiencia de Francia. Bueno, nosotros en nuestro proyecto de ley, de reforma, estamos planteando que, una vez aprobado el proyecto en su aspecto fundamental, en los regímenes especiales hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Sí, obviamente. No significa esto que queramos unificar o no unificar, pero hay algunos regímenes especiales que son privilegios. Son privilegios. Entonces, bueno, no estamos en condiciones de que hayan algunos argentinos privilegiados. O todos nos beneficiamos o vamos corriendo para ellos. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, ese es uno de los factores, que el tema del envejecimiento es uno de los factores. Después el tema del desarrollo tecnológico. Nosotros estamos viendo en el mundo que cada vez la robótica, es decir, la fabricación de máquinas que pueden hacer el trabajo humano, es realmente impresionante. Y a eso se le suma lo que hoy se empieza a difundir como inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran máquina, una gran máquina, no es otra cosa, pero es una máquina que acumula la experiencia humana de toda la historia. Entonces, la cantidad de conocimientos que hay dentro de esa máquina y los programas como para que resuelva problemas y situaciones, hacen que prácticamente es como si nos juntáramos todos los seres humanos a pensar cómo escribir una carta. Bueno, la vamos a escribir en 10 segundos, porque estamos todos pensando al mismo tiempo. Exacto. Eso es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial y el trabajo y la jubilación? Bueno, va a dejar a mucha gente sin trabajo. Sí, fundamentalmente a los asesores, justamente. Yo creo que ahí viene la preocupación. Hay un artículo que después vamos a tratar de ver. No, hace falta un asesor para que existiera tener él. Claro. La inteligencia artificial resuelve muchísimos problemas, pero incluso el tema de los problemas de matemáticas, por ejemplo, ya no va a hacer falta a nadie o de física que resuelva problemas de física o matemática. Gente, no de investigación. En la parte de investigación, el ser humano siempre va a llevar la delantera, porque es descubrimiento de cosas nuevas. Pero en la parte mecánica, en la parte de cálculo, en la parte de trabajo rutinario, la inteligencia artificial va a reemplazar a ingenieros, va a reemplazar a abogados. Tengo una propuesta, David. ¿Qué te parece si para el martes hacemos un pedacito de 5 minutos, 10 minutos, de cómo haría el programa la inteligencia artificial? ¿Qué te parece? Está interesante. Interesante. Una charla, todo. O sea, la planteamos a la inteligencia y que ella haga el programa 5 minutos. Incluso para el tema de locutores y periodistas, también van a perder... Justamente. Si no todo el trabajo, parte de su trabajo. Entonces, bueno, son millones de aportes que van a dejar de existir. Entonces, el sistema que nosotros tenemos, que es de que el que está trabajando se le descuenta una parte de su sueldo y esa parte va a una caja para después repartirla en aquellos que han pasado determinada edad, es decir, los jubilados, no funciona más. Porque cada vez van a ser menos, ya están siendo cada vez menos, los que tienen un trabajo del que se les puede descontar y cada vez más la gente que necesita que la sostengan porque ya pasó la edad donde laboralmente puede sostenerse por sí misma. O sea, por lo menos con un sueldo. Entonces, de ahí que nosotros insistamos en este planteo de una reforma completa y total del sistema. Tenemos que borrar el sistema actual y hacer otro. Justamente. Que además nos... Como plantea Mara, definitiva, la reforma jubilatoria es plantear eso. Salir del sistema viejo que tenemos, que ya es obsoleto, fue creado ya en una época donde justamente el trabajador había... apuñado, como quien dice, una fábrica tenía 3.000 empleados y hoy en día tiene 300 y hace lo mismo prácticamente. Tiene que hacer camisa, antes hacían esos 3.000 empleados, estaba el que cortaba, y hoy en día con un robot de hacer cortes. Pero hasta... Eso es lo que ha pasado. Y es que la gente tiene que entender que el sistema no se va a poder sostener por mucho tiempo. Claro. Y que no tiene que haber egoísmo tampoco. Que es lo que ha pasado en Francia. Porque todos, todos en el momento dicen, sí, tenemos que hacer la reforma, pero a mí no me toquen, ¿eh? Claro. Claro, mirá, la mía... Y no, acá, en general, vamos a tener ese sacrificio todo. El tema del desarrollo tecnológico reemplazando al ser humano en el trabajo no es nuevo. Ya la revolución industrial... Justamente, claro. Esto fue así. Es decir, telares que en algún momento manejaban, al principio lo manejaban manualmente, se mecanizaron y mucha gente quedó sin trabajo. El campo, el campo mismo. Sembraba y tenía que ir con el caballo y toda la familia. Hoy en día tenés un tractor que te hace el trabajo de 100. Y vas manejándolo una sola persona. Exactamente. Sí, sí, sí. Y si es que lo manejan, ahora ya ni lo manejan. No, no, desde una cabina... Exacto. Remonta y listo. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros tenemos que saludar alegremente, con satisfacción, el avance tecnológico. Ahora bien, nos genera problemas. Bueno, veamos cómo resolvemos los problemas. Pero no nos podemos poner en contra del desarrollo tecnológico, porque eso somos los seres humanos, desarrollo tecnológico. Justamente. Sí, nosotros nos hemos diferenciado de los animales, porque somos capaces de resolver el tema de la alimentación, el tema del vestido, el tema de la protección ambiental. Lo hemos resuelto con herramientas que fabricamos nosotros, con máquinas que fabricamos nosotros. Esa es nuestra esencia como especie sobre la tierra. Pero, cada vez que inventamos algo nuevo para resolver problemas, resolvemos el problema y creamos otro. Esa es gente que se queda sin trabajo. Bueno, lo que tenemos que hacer, que ya no es un problema tecnológico, es un problema social, político, es ver cómo hacemos para que todos podamos disfrutar de ese avance tecnológico. Bueno, por eso es que nosotros, viendo cómo viene la mano, con la situación del sistema de jubilaciones, que ya no da para más, y justamente el desarrollo tecnológico lo va a terminar de hundir, además de las decisiones que toman los políticos, como el Ministro de Economía de la Nación, que le metió mano a los recursos de los jubilados. Bueno, son las intenciones, todavía no se firmaba. Todavía no está efectivizado. Sí, yo creo que probablemente hagan marcha atrás. Están muy desesperados por los dólares, pero creo que se les puede llegar a complicar más todavía. Sí, sí, ahí están dudándola. Pero bueno... Van sondeando, ese es el tema. Es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer a nivel político y social. En vez de tomar los pocos recursos para resolver el problema financiero de bancos que quiebran, como está ocurriendo en todo el mundo, lo que tenemos que hacer es tomar esos recursos para resolver problemas de la gente, de la ciudadanía. Bueno, en definitiva, esos dólares son para el sistema financiero. Claro, claro. Porque sacan los dólares a la caja de un privado, prácticamente, porque la caja no es nacional. Tengo entendido. La caja de jubilación es de los jubilados. Es plata del trabajador. Y por eso, estos bonos en dólares son de los jubilados. Por supuesto. No son del Estado. Por supuesto. De todas maneras, ya lo venían tomando. Es decir, los gobiernos toman decisiones sobre la plata que no es del Estado, porque una cosa son los impuestos, que esa es plata del Estado, que está destinada a que la administren los funcionarios públicos. Y otra cosa es la plata de los descuentos para jubilación. Porque esos descuentos para jubilación no son del Estado. Son privados. Claro, son privados. Son de los trabajadores activos que les descuentan para sostener al trabajador pasivo, al jubilado. Es decir, el Estado no tiene por qué meter mano ahí, pero ya lo vienen metiendo desde hace rato. Sí, sí, sí. En el momento en que decidieron, porque intervinieron el ANSES. El Estado intervino el ANSES y empezó a tomar decisiones como si fuera el dueño de los recursos del ANSES. No es así. Los recursos del ANSES son de los jubilados. Pero bueno, ya está. Ya esto no tiene marcha atrás. No, desgraciadamente podemos exigir que devuelvan el ANSES. Lo mismo ocurre con el PAMI, que está intervenido, que tampoco es del Estado, es de los jubilados, la obra social. Porque la pagan los jubilados, a todos los jubilados le descuentan para la obra social. Justamente, sí. Entonces, la obra social de los jubilados, el PAMI, es patrimonio de los jubilados. Está intervenida lo mismo que el PAMI. Y la usan como quieren, incluso para comprar camisetas y qué sé yo, para el deporte, cuando al jubilado le faltan medicamentos. Yo creo, esto es una opinión personal, yo sé que hay gente que está tratando de exigirle al Estado que devuelva esas instituciones a sus dueños. Pero yo estoy convencido de que no lo van a hacer. No, no, totalmente. Porque no tienen otros recursos. Entonces, el Estado no la va a devolver. Entonces, lo que tenemos que plantear es terminar con esta cadena de desgracias, desde hace tantos años, desde décadas, borrando toda la situación que no funciona ni va a funcionar. Y planteando una situación nueva. Nosotros tenemos este grupo, cuando digo nosotros me refiero a AMARA, a nuestra organización, Adultos Mayores Asociados de la República Argentina. Tenemos dos proyectos de ley. El año pasado teníamos uno solo, el proyecto nacional. Este año hemos agregado otro proyecto de ley para San Juan. Te cuento rápidamente. El proyecto de ley para la nación es tomar los impuestos que no se pagan, o sea, plata que la gente ha pagado en calidad de impuesto cuando compra algo, y que la empresa no lo ha depositado. Es decir, el consumidor pone la plata del impuesto, pero no llega al Estado. Eso es evasión fiscal. Hay mucho dinero. Yo esta mañana estaba leyendo que en el mes de marzo, el Estado nacional en la recaudación de impuestos ha sido de 2,3 billones de pesos. Un 83% más que el año pasado en el mismo mes. O sea, en un mes, 2,3 billones de pesos. Si lo multiplicamos por el año, es decir, si lo anualizamos, 3 por 12 es 36, 2 por 12 es 24, son 27 billones de pesos. Es, bueno, el billón son 12 ceros, el millón son 6 ceros. O sea, el billón es millón de millón. Cuesta explicarlo porque suena parecido. Pero un millón tiene 6 ceros. Si nosotros le ponemos otros 6 ceros más, son 12. Bueno, ahí tenemos el billón, bi, como bicicleta, billón. La recaudación de un solo mes de impuestos ha sido de 2,3 billones. Lo llevamos al año. En el año son 24, dije, 24, no, 27 billones y un poquito más. Si nosotros tenemos en cuenta lo que el Banco Mundial ha calculado como evasión fiscal, que es el 5% del Producto Bruto, es decir, de esto que se recabra, el 5% es una fortuna, no me voy a poner acá la cuenta, pero es una fortuna incalculable. Bueno, nosotros estamos planteando que hay que cobrar esa plata. Y que somos capaces de que esos impuestos que hemos pagado y que no están entrando, los podemos hacer entrar. Y con esa plata podemos hacer que cada jubilado, de más o menos los 7 millones que somos en el país, cada adulto mayor, mejor dicho, de los 7 millones que somos en el país, pueda tener una vida digna. Por lo menos, por lo menos, una canasta básica y un poquito más. Sí, sí. Por lo menos. No estar debajo del límite de la pobreza. Eso es seguro. Eso lo podemos hacer. Tenemos que lograr que esta ley que nosotros estamos proponiendo se aplique, se apruebe y se aplique. Para eso necesitamos que sumar voluntades en Amara. Es decir... Que nuestros oyentes nos apoyen. Exacto. Que se asocien a Amara. Que, bueno, el teléfono de Amara es 1245-3235-34. Pueden llamar y pedir información. Pueden pedir nuestro proyecto de ley. Yo he hecho un resumen muy chiquitito. Tiene más artículos para conocerlo bien. Y apoyar diciendo, bueno, yo quiero sumarme. Quiero poner mi granito de arena para que se resuelva de una vez por todas el problema del adulto mayor argentino. Porque la plata está. No es que vamos a cobrar más impuestos. O que no sabemos de dónde vamos a sacar los recursos. O que no hay plata. No, no, no. La plata está. Lo que pasa es que no la recaudamos. Y en el camino alguien se la queda. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Lo que nosotros planteamos es que se puede recaudar. La podemos, si el proyecto nuestro se aprueba, nosotros ahí estamos planteando un mecanismo muy sencillo como para que ese dinero ingrese a las arcas del Estado y sea destinado al pago de un haber jubilatorio realmente digno. Le contemos cómo es el mecanismo, David, que es muy interesante. Bueno, adelante, Pedro. Bien, el mecanismo que tiene es de control. O sea, cada persona individualmente va a hacer un control. O sea, acá no se lo dejamos todo en manos del Estado porque estamos viendo justamente que mucho control no hay. Incluso me hemos dado cuenta que tratan siempre de ocultar todo acá. Pero cada persona que va a comprar sí o sí tiene que exigir el ticket donde viene el importe o mejor dicho la recaudación para su jubilación. A partir de los 18 o 20 años se empezaría con esa responsabilidad hasta que se jubile. O si lo podemos tirar también, si quiere decirlo. Yo estoy viendo acá un artículo que vi el otro día en el diario El Economista que dice cómo será el plan de la AFIP para atacar la evasión. O sea, la AFIP ya está viendo que hay una gran evasión fiscal y está buscando maneras de recaudar esa plata. Justamente. Que nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Eso es lo que encontramos. Encontramos la forma de, digamos, el mecanismo para poder recaudar. Que es simple. Cada persona va a comprar un caramelo, pide el ticket, por más que digan, no, mirá, te voy a aplicar el 21. No importa. Porque ese 21, ese mismo 21, cuando se jubile lo va a tener. Claro. Es el aporte que está haciendo para el día que se jubile. Claro. Y es un poco más ambicioso que, como está en la ley, es que justamente el IVA pase a ser el importe de la jubilación. Fíjate que empieza el artículo este, dice, la evasión impositiva ronda entre el 30 y 35%. Indicó el titular de la AFIP, Carlos Castañeto. O sea, es mucho más de lo que yo estaba diciendo recién. Yo decía el 5%. Acá está hablando entre el 30 y 35%. Es muchísima plata. La Administración Federal de Ingresos Públicos busca completar una trazabilidad que analice toda la cadena comercial de una actividad determinada, con el objeto de reducir los niveles de evasión y elusión impositiva, que rondaría del 30 al 35%, confió el titular del organismo, Carlos Castañeto. Queremos tener una trazabilidad por actividad. Algo que está faltando en la Argentina, expresó Castañeto en una entrevista con Telam. Además de señalar que, hasta ahora, no se trabajó una trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final o hasta el último actor de una cadena comercial. O sea, no voy a leer todo el artículo, pero ahí ya está clarito cuál es la intención de la AFIP. Lo que quieren hacer es ver, desde el momento en que se elabora un producto, cómo se va variando el impuesto que va pagando ese producto hasta que llega al consumidor. Para mí, es imposible. Sí. O es muy difícil porque tendría que tener muchos controles y mucha gente controlando que eso funcione. En cambio, como nosotros lo planteamos... Sí, gente que tiene que ser de policía. Nosotros lo planteamos mucho más sencillo y además con mucha más gente, con 40 millones de personas. Justamente, cada uno hace el control. Claro, ¿quién va a querer joderse? Digamos, si el almacenero dice, no, no le cobro a este tipo el IVA, yo lo tengo que cobrar de alguna forma. Porque también se perjudica a él. Claro. Se perjudica en el momento en que lo tiene que... Es una cadena. Entonces, realmente es una cadena en reacción, digamos. Es muy interesante por el sentido de que todos controlamos. Porque nosotros planteamos... Y nadie se enoja. No hay... Es lo lógico. Si voy a comprar este espacio de aire en este momento acá en la radio, digo, bueno, me tengo que entregar una factura. Porque esa persona que está comprando el espacio, sí o sí la necesita para después tener en su control, control de, mejor dicho, en su depósito, que va a tener prácticamente... Sería como tener una cuenta... Una cuenta personal. Personal exclusivamente para cuando se jubila. Que además, en el momento de hacer la operación de compra, el vendedor, ya sea el quiosquero, o sea la concesionaria de autos, en el momento de hacer la compra, inmediatamente tiene que registrar quién hizo la compra y cuánto abonó de impuestos. Y eso va a parar automáticamente a una base de datos que manda el dinero que vos pagaste de impuestos a tu cuenta. Listo. Ya estás haciendo tu aporte cada vez que compras algo. Y bueno, para tranquilidad de los pequeños comerciantes, nosotros planteamos que se debe eliminar el impuesto, por ejemplo, el de monotributo. Ya no tiene sentido. No, obviamente no tiene ningún sentido. Ya no tiene sentido. Entonces, no es que van a tener que pagar más impuestos por lo que hoy, por ahí, no se paga. Porque, qué sé yo, un verdulero te vende un atado de remolacha y vos lo pagás, no hay tí, que no hay nada, no hay un registro. Pero paga el impuesto monotributo. Bueno, entonces, acá lo cambiamos. El monotributo desaparece y paga el impuesto correspondiente al artículo que vendió. Pero lo paga el contribuyente, el que compra lo paga. El verdulero, en este caso, con el ejemplo, lo único que hace es registrar el pago. No, él cobra y después deposita eso que cobró, de impuesto lo deposita como se hace actualmente con el IVA. Exactamente, como pasa con el IVA. Por eso te decía que el mecanismo debería ser prácticamente sacar el IVA, porque normalmente todavía no sabemos para qué utilizan el IVA. Eso, son cosas de impuesto que se van creando, que son por un momento... ¿Por cuánto era el IVA? ¿Y el 21%? No, 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 sí, pero era por unos meses, no me acuerdo. Ah, sí, sí, como siempre. Son impuestos para solucionar un problema y después no termina, se soluciona el problema, pero el impuesto lo sigue. El impuesto al cheque, se enamoraron del impuesto al cheque y no lo sacaron nunca más. También era por unos días. Bueno, estas cosas son las que realmente a nosotros nos molestan porque están mal manejados. Bueno, ahí estoy escuchando la cortina musical y estamos a mitad del tiempo del programa, así que vamos a hacer una pausa para escuchar algunas noticias y dar lugar a los oficios. Cuando quieras, Tony. Esto pasa en la Argentina y el mundo. A 24, los contribuyentes que ingresaron a la moratoria impositiva establecida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva tendrán desde este mes un aumento de hasta el 285% en las cuotas debido al cambio de la tasa por el cual se actualizan los planes de pago. Ahora los montos a cancelar se regirán mediante la tasa Badlar, que es la que pagan los bancos o por depósitos a plazo fijo, de más de un millón de pesos a 30 días. Telam. YPF invertirá 500 millones de dólares en Santa Cruz y proyecta un nuevo parque eólico. Los anuncios fueron realizados durante un encuentro del titular de la empresa, Pablo González, con la gobernadora Alicia Kirchner en la Casa de Gobierno Provincial. Río Gallegoso podría ser la primera ciudad del país con el 100% de su consumo cubierto con energías renovables. Todo Noticias. Más enojos por los silbidos de Messi en el P.E.G. Emmanuel Lappetit, histórico futbolista de la Selección de Francia y ex Barcelona, se sumó a Thierry Henry y repudió a los hinchas del club parisino, que atacaron al crack argentino el fin de semana en la derrota ante el Lyon. Y se marcha de este club, dijo. En cualquier momento volveremos con más noticias. Todos los deportes en un solo lugar. Estación Deportiva. Te contamos lo más importante de las últimas horas. Estación Deportiva te informa. Henry explotó por los silbidos a Messi en el Paris Saint-Germain. El francés ex compañero de Leo en Barcelona dijo que fue vergonzoso. En el reproche al crack argentino, avisó que quiere que vuelva al club catalán. Tras el juego, el exjugador francés, que Henry, campeón de todo como futbolista, es una fuerte defensa de la pulga con quien coincidió en Barcelona. Es vergonzoso escuchar los silbidos del parque. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo, con 13 goles y 13 asistencias. Luego, reveló su deseo de que el astro argentino regrese al Barcelona a mitad de año. No es información, es un deseo, pero Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol. Y porque no se fue como debería, los llantos de su despedida me lo demuestran. No te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva. Pasión por los deportes. Aromas y sabores, panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores, panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, casi Sargento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores, panadería artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela, calidad en carnes y fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Olium. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 469-70-539. ¿Anotaste? 469-70-539. Atendido por sus dueños, biscotti y panecillo. Elaboración artesanal. Venta y reparación de colchones y tapicería en general. De Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez, distribución tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Ya se siente, Gonzalo Campos como intendente. Dejando la piel junto a la gente. Mejora el capital y vota lo mejor. Ya se siente, Gonzalo Rego junto a la gente. Gobernando San Juan bien presente. Mejoremos San Juan y vota lo mejor. Gonzalo Campos, intendente. Marcelo Rego, gobernador. 8 de abril, regresa a la increíble RetroFest. Preparate para vivir una noche llena de recuerdos y nostalgia. Mientras los DJs residentes te transportan a la mejor época de la música. 8 de abril, RetroFest. Open Door, 21 a 30 horas. Club Santa Lucía. Pelegrini pasando Balcarce. Producción de Roddy Fernández. RetroFest. Inimitable. Contar los masa al frente, el bajo tiene esperanza. No lo podemos dejar. Él sabe cómo se avanza en equipo. Todos tenemos confianza. Con Carlos Maza, intendente, el pueblo tiene esperanza. No lo podemos dejar. Él sabe cómo se avanza en equipo. Andaco tiene confianza. Carlos Maza y equipo de trabajo. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez. Distribución. Tiene para usted artículos de almacén. Lácteos. Quesos. Fiambres. Copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo. De galletas para celíacos. Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 4-69-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillo. Elaboración artesanal. Carnes Ignacio y minimarket Mariela. Calidad en carnes y fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Ulium. Venta y reparación de colchones y tapicería en general. De Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Oeste. En Rawson. Comunicate al 4-24-01-39. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casi Sargento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Estamos en el aire y también en YouTube. Suscribite a nuestro canal y activá las notificaciones para no perderte nada. Estamos como Radio Alas FM 101.7. Disfrutá tu música. Disfrutá tu radio. Otoño 2023. Bien amigos, estamos de vuelta con nuestro programa Reforma Jubilatoria. Seguimos un poco la explicación de lo que vendría a ser nuestra querida ley de la reforma jubilatoria. Y aparte de eso, hasta que salga la ley, también hemos estado pensando cómo solucionar por lo menos al jubilado sanjuanino, al pensionado sanjuanino. Bueno, eso, hemos elaborado también una propuesta con otro proyecto de ley, pero para el adulto mayor sanjuanino. Nosotros, la voy a leer porque es muy cortita, tiene cinco artículos, nomás cuatro que son los importantes y el último es de forma. La hemos llamado compensación jubilatoria para los adultos mayores de San Juan. Esto, como acaba de decir Pedro, es temporario. Hasta que se resuelva el problema a nivel nacional, ya sea con nuestra ley o de alguna otra manera, tendría vigencia esta compensación jubilatoria para los adultos mayores de San Juan. La gran mayoría de los adultos mayores de la provincia de San Juan están percibiendo haberes que los sumen debajo de la línea de pobreza. Esto no debe continuar en tanto existen recursos que bien pueden ser destinados a proveer de haberes que faciliten una vida digna para todos los adultos mayores de nuestra provincia. Los recursos naturales de la provincia pertenecen a todos los sanjuaninos y su aprovechamiento debe beneficiar a toda la población. En consecuencia, la Honorable Legislatura de la provincia de San Juan establece con fuerza de ley. Artículo primero, se define como haber jubilatorio por compensación al monto de dinero resultante de la diferencia entre el monto de la canasta básica del adulto mayor residente en San Juan y el monto que cada uno de esos adultos mayores deba cobrar cada mes en concepto de jubilación o pensión. A ver, hoy en día los jubilados de San Juan o los adultos mayores cobran un haber mucho menor que la canasta básica. Entonces nosotros planteamos que el haber por compensación es completar lo que le falta de lo que cobró. El Estado sanjuanino tiene que compensarle hasta llegar a la canasta básica del adulto mayor. Por eso hablamos de compensación. Si la canasta básica del adulto mayor en San Juan, por ejemplo, fuera de 180 mil pesos y, qué sé yo, Juan de los Palotes está cobrando de haber jubilatorio 60 mil pesos, quiere decir que le están faltando para llegar a la canasta básica 120 mil pesos. Entonces esos 120 mil pesos el Estado de San Juan se los pone para que llegue a la canasta básica. O sea que todos los adultos mayores de San Juan estarían, cumpliendo con los requisitos que ya vamos a leer, estarían cobrando un haber que estaría por lo menos en el nivel de la canasta básica. Nadie estaría por debajo de descubrir las necesidades básicas, el alimento, el vestido, la medicación, la vivienda, los servicios y demás. A eso le llamamos compensación, a lo que le falta a quien está cobrando actualmente para llegar a la canasta básica. Ese es el artículo primero. El artículo segundo, el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de la provincia de San Juan, nosotros tenemos en San Juan un Instituto de Investigaciones y Estadísticas, informará mensualmente el monto correspondiente a la canasta básica del adulto mayor de San Juan. Como para que nadie diga, no, pero eso no es así, la canasta básica es más o es menos. Bueno, nosotros establecemos que lo haga, que el monto de la canasta básica sea el resultado de un trabajo de un organismo oficial, de un organismo del Estado sanjuanino, que es el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de la provincia de San Juan. Ese tendría a cargo decir cada mes en San Juan cuánto le cuesta a un adulto mayor llegar a satisfacer sus necesidades básicas. El artículo tercero del gobierno de la provincia de San Juan, a través de la Subsecretaría de Promoción, Protección y Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Humano, dará cumplimiento a la presente ley, abonando mensualmente los saberes compensatorios a todos los adultos mayores de 60 años, que hayan certificado fehacientemente mediante documentos públicos que están residiendo en la provincia desde hace no menos de 10 años. Este es el requisito básico. No es para todos los adultos mayores que estén en San Juan, porque si lo hacemos así para cualquiera, entonces pueden venir de otras provincias, erradicarse la semana pasada y empiezan a cobrar. No, es para quien pueda certificar que ha vivido en San Juan los últimos 10 años, certificarlo con documentación que será revisada por el Ministerio. Y el artículo cuarto, el gobierno de la provincia de San Juan dispondrá de un porcentaje de las regalías mineras y un porcentaje de la coparticipación federal para financiar las compensaciones que se abonarán. Muy importante eso, porque es de ahí donde sale el dinero. Es la pregunta que todos hacen. ¿De dónde va a salir? Bueno, de impuestos justamente que no cobramos, o que están mal negociados. Bueno, esa es la idea. De la coparticipación federal, o sea, de dinero que la nación envía a todas las provincias, a San Juan también, por los impuestos que se cobran. Si nosotros logramos cobrar más impuestos, va a haber más dinero. Y de las regalías mineras, según el informe del gobernador ayer, en la legislatura, cuando hace el discurso inaugural de las sesiones de este año, San Juan es la provincia que tiene mayores inversiones en minería de todo el país. Bien, eso significa que está entrando por... Quiere decir que hay dinero. ...por regalías mineras, hay dinero en la provincia. Nosotros planteamos que los recursos para que esta ley se haga efectiva, para pagar la compensación jubilatoria, salgan una parte de las regalías mineras, y otra parte de la coparticipación... Como viene pasando, en realidad, también. Claro. De ahí sale todo el dinero... Exactamente. ...que se distribuye en la provincia. Así que esa es la otra propuesta. Mientras juntamos la fuerza en la nación, para que el proyecto nacional de reforma jubilatoria se convierta en ley, podemos ir juntando los sanjuaninos, una fuerza sanjuanina de adultos mayores y de trabajadores en actividad que se van a jubilar, como para que todo adulto mayor de 60 años en San Juan... ¿60 años por qué? Porque 60 años es la edad que internacionalmente se reconoce como que a partir de esa edad se es adulto mayor. No es un invento nuestro, ni queremos molestar con esto porque digan, no, pero a los 65 es la jubilación. Está bien. Pero eso es una cuestión que nosotros tomamos de la Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor, donde nuestro país adhirió por la ley 27.360, o sea que nuestro país está de acuerdo que el adulto mayor es aquel que cumple 60 años, de ahí para adelante. Entonces nosotros decimos que a partir de los 60 años todo adulto mayor sanjuanino que pueda demostrar certificadamente que vivió los últimos 10 años en San Juan pueda cobrar una compensación jubilatoria. Si está cobrando 100.000 pesos por su jubilación, bueno, lo que falta para llegar a los 180, los 80 que le faltan, el Estado se lo pone. Esa es la idea. Pedimos que la consideren. Puede ser que se pueda mejorar. Estamos abiertos a todas las críticas y opiniones para mejorar este planteo, esta propuesta. Y, bueno, hay que sumarse si estamos de acuerdo para tener la fuerza para llevar este proyecto de ley a la legislatura de San Juan y exigir que se apruebe en beneficio de los actuales jubilados sanjuaninos y pensionados de los actuales adultos mayores y de los que próximamente se van a ir cumpliendo los 60 años de edad. Sí, yo, para mí es excelente. Realmente, en el sentido de que no es una ayuda que da el Estado, en definitiva. Sino es reorganizar el dinero que ya tiene el Estado, que ya no le llega a la mano del jubilado. Bueno, siempre se pierde, en alguna parte se pierde. Y lo que tenemos que hacer es eso, que sí o sí llegue, que sea un instrumento donde pueda exigir, decir, mire, si este dinero está, y yo lo necesito para completar la canasta básica, que me lo den. Claro. El dinero está. Y no que se pierdan otras cosas que, ni sabemos, capaz que haga falta, que se yo, comprar otro avión más grande, pero se pierde todo ahí. Además, por un principio de justicia básica. Los recursos del suelo son de los habitantes, no son de los funcionarios. Los recursos son nuestros. Los ríos, las montañas, los bosques, los animales silvestres, todo es propiedad del pueblo sanjuanino. Entonces, si eso, porque lo explotan compañías, ya sea extranjeras o nacionales, o el Estado, lo que fuera, si eso da algún beneficio, ese beneficio tiene que llegar a todos los sanjuaninos. Está bien. Dicen, se generan 4.000 puestos de trabajo con tal inversión minera. Excelente. Hay 4.000 sanjuaninos más que están trabajando. Pero los sanjuaninos no somos 4.000. Y ese recurso es de todos, no es solamente de esos 4.000. Justamente, hay que administrarlos bien. Es un recurso que yo todavía, que es para estudiar realmente, el caso de Dubái. Dubái lo que tiene es petróleo. Claro. Que es lo que nosotros, equivalente al oro que tenemos nosotros, y los metales que tenemos acá en la cordillera. Oro, cobre, litio. Exactamente. Nada más que ellos, un solo recurso, porque es encantado de tener lo que tenemos nosotros acá, oro, agua, todo lo demás, cosas que no tienen, porque ni agua tienen. Sí, sí. Los que menos tienen es agua. Entonces, con ese solo recurso, hoy en día, se han dado el lujo de mostrar que ellos, administrando bien, puede ser uno de los países más ricos del mundo. Exacto. Siento que es una cosa chiquita, con un solo recurso. Ahí es donde está el detalle. Es un tema de administración. De administración, de cambio también de conciencia. Como hablamos temprano, David, Japón, ¿qué tiene Japón? Rocas. Rocas. Nada más. Porque son un conjunto de cientos de islas rocosas. Sin embargo, es un país rico, han metido camionetas en todos lados, la minería, Toyota, lo que mejor funciona, digo la marca, pero que es real, lo que mejor funciona para la minería, y bueno, han salido a conquistar un mercado sin tener recursos como tenemos nosotros bajo la tierra. si es que me parece que más que nada es un cambio de conciencia y que la gente sepa exigir y quienes están al mando justamente de administrar esos bienes públicos lo hagan con honestidad. bueno, cuando nosotros decimos que debe salir parte de la compensación jubilatoria de la coparticipación federal es una coparticipación de impuestos. Justamente. Eso los pagamos todos nosotros, los sanjuaninos. ¿Qué es lo que nos llega de eso? Si no tenemos la salud, no tenemos la seguridad, la educación ni hablar, porque hay un informe oficial que dice que los chicos de San Juan son de los que están en peores condiciones en el país, porque los chicos que terminan la escuela primaria terminan, la mayoría de ellos sin, no todos, pero la mayoría termina sin saber leer ni escribir, ni hacer los cálculos elementales. Nosotros terminábamos la escuela primaria y sabíamos hasta algo de contabilidad, porque yo me acuerdo de que teníamos interés simple, interés compuesto, en fin, aprendíamos a llenar los documentos del banco, salíamos, bueno, hoy no saben ni leer ni escribir los chicos, entonces, si no, pagamos impuestos ¿para qué? Bueno, el Estado, las obligaciones básicas del Estado, salud, educación, seguridad, justicia, y a esto le agregamos nosotros previsión social, es decir, la del adulto mayor, por eso decimos que los recursos para que esta ley de compensación jubilatoria pueda llevarse a cabo tienen que salir de esos dos lugares que son los que le están dando mucha plata al Estado San Juanino, que se, el gobernador ha dejado claro ayer que las cuentas están en orden, que hay plata, que, bueno, es cuestión de administrar la vida, así que, hagamos de esto algo que nos beneficia a todos. Bueno, David, ya nos tenemos que despedir, así que... una última cosita antes de irnos con respecto al sorteo mensual de la canasta del adulto mayor que hacemos todos los meses, el último día de cada mes de radio de nuestro programa, el último programa del mes, vamos a sortear, como el año pasado lo hicimos y el anterior también, una canasta de alimentos no perecederos y un cajón que va junto con la canasta de frutas y verduras. Para participar tienen que llamar, esta vez ya hemos cambiado la modalidad, no es con mensaje de texto, sino llamar al programa a partir del día 20 y decir soy tal persona, mi número de documento, las tres últimas cifras es tal y quiero participar en el sorteo. Desde acá le haremos una, dos o tres preguntitas muy sencillas, por ejemplo, cómo se llama el programa, preguntas que van a ser el requisito fácil para participar, bueno, cómo sería, cómo se llama el proyecto de ley con el que queremos solucionar el problema del adulto mayor de San Juan, bueno, para eso tienen que ir escuchando los programas durante estos primeros 20 días. Y ver los programas, también podemos preguntar si somos rubios. Cierto que también estamos en televisión, me había olvidado de eso. También nos pueden ver. Y bueno, y así van a ser preguntas muy sencillas. ¿Quién de los dos es el pelado? queremos ver queremos ver que participe la gente que realmente sigue el programa, que está atenta, que tiene ganas de participar realmente de los temas y sumarse a a nuestra a nuestra empresa de mejorar la situación del adulto mayor sanjuanino y argentino. Así que bueno, con esto nos despedimos y yo por mi parte será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. Muchísimas gracias y bueno, mañana entra Alicia y continúen. Alicia viene con Laura. Viene con Laura. Ellos, mejor dicho, ellas, mañana van a entregar el numerito para el sorteo también. Sí, Laura es una compañera nueva que va a estar con nosotros aquí en la radio. Así que será hasta la semana que viene por nuestra parte y hasta mañana con el programa. Muchísimas gracias. Gracias, doy a la desgracia y a la mano con puñe. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres en la esquina de Col y Callejón Yolium. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez Distribución tiene para usted artículos de almacén lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor, distribuidor exclusivo de galletas para celíacos Cariló. Comunicarse al 264-440-09-24. Venta y reparación de colchones y tapicería en general. De Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575-Este en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, casi sargento cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 4-69-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillo. Elaboración artesanal.